Siempre de pie, yo me la busco, no quiero andar a pie Atrás de mi efectivo porque hay que crecer, hay que comer Primero muerto que roto vivo, que si tengo de to' positivo Vivimos del revuego, mi mano cree un pendejo A veces pa' buscar me cojo carretera lejos Y que Dios me libre si no vuelvo, que será de mi hijo si no resuelvo Y cuando coroné, nos vamos a dar la buena vida, nos vamos a dar la buena vida Y cuando coroné, el jefe decía que tú eras mentira Gane y ahora que miren pa' arriba Aterrizamos en Cali y dimos un palo de 200 Subimos pa' Kentucky y nos fuimos con 400 Después frenamos en Dallas y nos fuimos con 500 Y eso es 1.1 empezando este movimiento Now we let it we hunt, el coto mo' rompiéndome el fan Nosotros ya en el highway repartiendo el melón Él no reacciona que le dimos en el melón Él sigue amenazando y ya con el próximo estoy hablando Que si me asustó, sí claro que sí La perca y la adrenalina no me dejan sentir Primero gracias a Dios Después a los giguaros, que por su estrategia de granamo encadetado Vivimos del revuego, mi mano cree un pendejo A veces pa' buscar me cojo carretera lejos Y que Dios me libre si no vuelvo Que será de mi hijo si no resuelvo Y cuando coroné, nos vamos a dar la buena vida Nos vamos a dar la buena vida Y cuando coroné, el jefe decía que tú eras mentira Gane y ahora que miren pa' arriba Y cuando repartimos, sacamos lo que invertimos Dividimos en porcientos de acuerdo a lo que hicimos Y recuerda lo que hicimos Que en granpamos y nos movimos Moca con el rebote que no olvida lo que hicimos Pan es un juego sucio, sucio Donde la regla nunca vale Donde tu compañero se convierte en tus rivales Nunca dudes que la jale por el jale Eso siempre moca porque de na' con la realidad se choca Y después de eso foqueto, búscatelo todo Que a nadie le importa cuando te encuentras rotonda Tamo chucky y no le paramo' a nada Ready pa' la próxima jugada Vivimos del rejuego Mi mano cree un pendejo A veces pa' buscar me cojo carretera lejos Y que Dios me libre si no vuelvo Que va a ser de mi hijo si no resuelvo Y cuando coroné, nos vamos a dar la buena vida Nos vamos a dar la buena vida Y cuando coroné, el jefe decía que tú eras mentira Gane y ahora que miren pa' arriba Wow